La Oficialía 03 del Registro Civil en Tapachula iniciará este próximo 1 de agosto la campaña de registros a personas mayores de 60 años que tendrá una duración de 30 días sin costo alguno. Al respecto, José Alberto Garay Guillén, oficial de dicho registro, manifestó que con el respaldo del DIF estatal que dirige la señora Leticia Cuello iniciará este programa ya que las autoridades se han preocupado para dar certeza jurídica a las personas de la tercera edad. Nos han heredado una cultura, una tradición y amor hacia nosotros. El gobernador Manuel Velasco preocupado por ese sentimiento que emana hacia los abuelitos a los mayores de 60 años, pues a través de la dirección del registro civil de la señora Jorge María Cuello Trejo, pues vamos a tener esta campaña en los primeros días de abuelos. ¿Qué se le va a dar? Vamos a registrarlo. La verdad que hay muchos abuelitos que por alguna situación no pudieron haber sido registrados o ya en algunos casos no se acuerdan dónde se encuentran registrados, nos hacemos una búsqueda, digo cómo está esto, detectamos, acuerden a las oficialías, lo mandamos a la dirección del registro civil que dirige la señora Jorge María Cuello, ahí hacen una revisión en el archivo estatal y muchas actas aparecen, muchos abuelitos aparecen registrados, pero desconocían que estaban registrados en uno de todos los actos. El entrevistado explicó que en dicha campaña se registran los abuelitos que por alguna razón no se pudieron obtener un acta de nacimiento o en algunos casos no se acuerdan dónde se registraron. Garay Guillén dijo que en estos casos se realiza una búsqueda en el registro, se detecta y se envía a la oficialía en el estado, le dirige la directora general Flor de María Cuello y se hace una revisión en el archivo estatal. En el caso de los abuelitos que no se encontraron en su registro se les pide un acta de inexistencia del archivo estatal y se realiza el trámite para su registro en las oficialías de manera gratuita. ...de los abuelitos y tantos pesos, es totalmente, es un abuelo bastante grande para... ¿Esta campaña es todo el mes de agosto? Es todo el mes de agosto, así es, todo el mes de agosto vamos a estar trabajando, estamos trabajando un poquito con el DIF estatal, el DIF municipal, hemos tenido problemas con el el DIF municipal, encargando de alguna organización, tenemos cortes que le han dado la difusión del DIF estatal, el DIF municipal, en coordinación con la dirección de registración. En el 2013 fueron alrededor de 115 en esta oficialía, yo te puedo hablar de esta oficialía número 3 que es la que dirijo, fueron alrededor de 715 pero fue algo muy bonito en el 2013 porque registramos junto con el DIF municipal, ustedes bien saben que hay un asilo de nacidos, había muchos abuelitos de ahí que no contaban nada, entonces se registró, se les dio la atención y con eso pues yo siempre he dicho que el acta de nacimiento es el derecho humano, el derecho a la identidad, porque ya con eso los abuelitos pueden acceder a todos los programas, al seguro popular y a todos los programas que el gobierno del estado, que el gobierno federal y todo.